Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corrón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbaraste Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como en Tariari, vamos a meterle gasolina De Ferrariari, sabes que malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Testigos privados, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los haters Con este calor se sobrecalenta el aire Y es como tú me toca perderlo como un hater Y como en Tariari, vamos a meterle gasolina De Ferrariari, sabes que malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si a nadie está ahí, lo está haciendo en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady Con el cuenito, baby Recuma la bocina Con que va? La nena de Argentina